¿Sabías qué? ¿Existe un pez capaz de cambiar de sexo a lo largo de su vida? Acompáñanos en este viaje para descubrir al increíble Semicosophus reticulatus. El Semicosophus reticulatus es conocido por su capacidad de cambiar de sexo durante su vida. Comienzan como hembras y, a medida que crecen, algunos individuos se convierten en machos. Este pez puede llegar a medir hasta 90 centímetros de longitud y pesar alrededor de 20 kilogramos. Además, puede vivir más de 50 años, lo que lo convierte en uno de los peces más longevos del mundo. Se encuentra principalmente en las costas rocosas del Océano Pacífico Oriental, desde California hasta México. Prefiere áreas con cuevas y grietas donde puede esconderse. El Semicosophus reticulatus tiene una piel de color marrón oscuro con manchas más claras y líneas que se asemejan a una red, lo que le proporciona un excelente camuflaje entre las rocas y algas marinas. Estos peces tienen una dieta variada. Se alimentan de algas marinas, invertebrados como cangrejos y erizos de mar, así como de pequeños peces y crustáceos. Son peces territoriales y defienden agresivamente su espacio. Durante la temporada de reproducción, los machos establecen arenes de hembras en sus áreas de dominio. Durante la reproducción, los machos cambian su coloración corporal y exhiben un patrón de rayas más llamativo para atraer a las hembras. El desove ocurre en grupo y cada hembra puede depositar hasta medio millón de huevos. El Semicosophus reticulatus desempeña un papel importante en los ecosistemas costeros, ya que ayuda a controlar las poblaciones de invertebrados y algas, y también sirve como fuente de alimento para otros depredadores marinos. Y con eso concluimos este video, mi gente. Si les gustó lo que vieron, no olviden darle un buen me gusta y suscribirse al canal para más contenido interesante como este. Gracias de antemano por su apoyo y nos vemos en el próximo video.